Otra de las alternativas que estudia el gobierno y las comisiones económicas a través de los ponentes de la ley de financiamiento es revisar las tarifas de IVA de los alimentos procesados y que están en la segunda línea de la canasta familiar. La mayoría que tienen una tarifa del 5% podrían tener un alza al 10% o incluso al 19%, tema que aún se define por parte de las subcomisiones. Estos productos son el café, los aceites, las pastas, las harinas, los enlatados y la comida de mar como los camarones y los langostinos. O 0 o 19, y uno no puede decir así aquí sin haberlo aprobado, de pronto se puede justificar una tarifa intermedia. Sobre este punto, el representante sostuvo que hay productos que solo se consumen por la clase alta que también deberían ser grabados. Ese es el consumo de cierta clase social que tiene capacidad de pago. El gobierno y el Congreso seguirán buscando alternativas para tapar el faltante presupuestal de 14 billones de pesos.